Voy a aprovechar de grabar esto. Entonces, la clase de farmacodinamia. Ustedes bien saben que hay varias ramas de la farmacología, varias. Pero la más importante es la farmacocinética, que ustedes ya vieron algo en las clases anteriores, y la farmacodinamia. Son dos palabras que a veces se confunden. Y yo hice esta diapo para que le ayude a orientarse como medida mnemotécnica, digamos, para ayuda a memoria. La farmacocinética, fíjense, ahí que lleva una C. Una C es lo que el cuerpo del paciente le hace al fármaco. Es decir, lo lleva para allá, lo lleva para acá, lo transforma, lo metaboliza, lo elimina. Eso es la farmacocinética. Lo que el cuerpo, con la C, le hace al fármaco. Y eso ya lo vieron ustedes la semana pasada. En cambio, la farmacodinamia, como vieron hoy día, es qué es lo que hace la droga y farmacodinamia, con la D de droga o fármaco, ¿cierto? Droga, le hace al cuerpo. Entonces, son dos cosas distintas. Para que a ustedes le ayude aquí como regla mnemotécnica. La C es el cuerpo le hace al fármaco, ¿ok? Para que no se confunda. Entonces, aquí está la farmacocinética, miren. La absorción, ahí se lo va a comer, ¿cierto? La distribución, el metabolismo, lo que pasa dentro del cuerpo, de aquí del Homero Simpson. Y la eliminación, que es lo que está haciendo Homero ahí en el baño, generalmente por la vía renal. Esa es la farmacocinética. En cambio, la farmacodinamia es una parte aquí pequeñita, pero súper importante, que una vez que el medicamento se ha distribuido por el cuerpo, llega al órgano diana, al órgano objetivo, entonces se une a su receptor. El receptor del corazón, receptor del páncreas, receptor de los pulmones, del sistema nervioso central, de un canal iónico, como vimos en la mañana. Entonces, la farmacodinamia es mucho más pequeñita. Se refiere a la interacción del fármaco con el receptor, ¿ok? Entonces, es lo que el fármaco ahora le va a hacer al receptor. Y por intermedio del receptor, le va a hacer al cuerpo, ¿ya? Entonces, la farmacodinamia se preocupa de qué le hace el fármaco al cuerpo. ¿Y qué le puede hacer? Bueno, le puede hacer muchas cosas. Fíjense que hoy día ustedes vieron que un fármaco puede activar una actividad, o sea, perdón, una función del cuerpo, puede activar el corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, puede inhibir una función, puede provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, una bradicardia, puede bloquear una función, puede estimular una función. Entonces, a través de los fármacos, le puede dar sueño a una persona o le puede quitar el sueño. Le puede dar más hambre o le puede quitar el hambre. ¿Se fijan? Son cosas clínicas que uno puede ver el resultado de la acción de un fármaco. Le calma la ansiedad, le quita una picazón, por ejemplo, una energía. Lo anestesia en el caso de los anestésicos locales. Le puede quitar el dolor en el caso de los aines. ¿Se fijan? Eso puede hacer un fármaco al cuerpo. ¿Y cómo hace esto el fármaco? Ustedes ya lo vieron. Lo hace usando los receptores. Entonces, los receptores existen en el cuerpo. Porque nosotros funcionamos a través de señales. Nosotros tenemos hormonas que llegan a un receptor. Tenemos neurotransmisores en el sistema nervioso central que llegan a un receptor. Tenemos citoquinas, por ejemplo, en la parte inflamatoria, que llegan a un receptor que tiene el macrófago, el neutrófilo, en fin. Los receptores existen y las sustancias agonistas también existen en el cuerpo. Lo que hace un fármaco es ir a imitar esas sustancias endógenas, fisiológicas, para ocupar sus receptores. Entonces, por ejemplo, si el cuerpo quiere bajar el azúcar, o sea, nosotros queremos bajar el azúcar, usamos los receptores de la insulina. Eso hace el cuerpo. Usa sus receptores de insulina. Si el cuerpo quiere producir más saliva, por ejemplo, cuando veo una ensalada, un asadito rico, voy a producir más saliva, voy a usar los receptores muscarínicos, que se usan para la saliva. Si quiero inhibir al sistema nervioso central, como se dijo en la mañana, entonces voy a usar los receptores GABA, que son receptores inhibitorios. Acuérdense que el sistema nervioso central tiene receptores que estimulan, como el glutamato, o receptores que inhiben funciones neuronales, como el GABA. ¿Ok? Ahora, si quiero bajar la presión, por ejemplo, me pegué una carrera, subí una escalera, ¿cierto? Me subió la presión. Bueno, entonces puedo usar los receptores adrenérgicos para modular eso. ¿Se fijan? Entonces los receptores están en el cuerpo, no son una cosa extraña. Lo que hace la farmacología es usar esos receptores. Entonces la farmacodinamia tiene todo que ver con los receptores. A diferencia de la farmacocinética, que era absorción, distribución, metabolismo y eliminación, aquí la farmacodinamia tiene que ver con receptores absolutamente. Y todo lo que se puede estudiar de receptores. Fíjense aquí. Este es otro dibujito para explicarle que los receptores existen antes, que los fármacos son fisiológicos. Y la farmacología solo ha ocupado, ha imitado esto. Fíjense que aquí hay receptores, muchos de ellos en la membrana, receptores para sobrevida, receptores para fractores de crecimiento, receptores para hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos receptores, los principales, o la mayoría en la membrana, algunos en el citoplasma, y como vimos en la mañana, algunos en el núcleo también. Fíjense aquí, un ejemplo de receptores son los receptores adrenérgicos, que es algo que ya van a ver la próxima clase. Van a ver fármacos que actúan sobre el sistema adrenérgico. Y este sistema adrenérgico está principalmente en el sistema nervioso central, o en el autónomo, en el simpático y en el parasimpático. Eso es la próxima clase que ustedes van a tener el próximo miércoles. Entonces, existen estos receptores, los receptores alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, que están en diferentes partes del cuerpo. Fíjense, estos receptores son muy versátiles, están en múltiples órganos del cuerpo. Por eso, el sistema nervioso simpático y el parasimpático regulan casi todas las funciones del cuerpo. Entonces, están estos receptores en forma natural y la farmacología inventó remedios que van a ir a actuar sobre estos receptores, estimulándolos o inhibiéndolos, depende de lo que yo quiera lograr, depende de lo que tenga el paciente. ¿Ok? Estos son solo ejemplos. Aquí también hay otro ejemplo de los receptores del dolor, fíjense. Aquí están todas las vías de la médula espinal hasta llegar al cerebro para producir la señal dolorosa. Entonces, en estas vías del dolor hay varios receptores. Entonces, yo puedo tener receptores, voy a ocupar fármacos para el dolor periférico, acá, por ejemplo, en la mano, por ejemplo, un dolor periférico, o un dolor central, acá en el sistema nervioso central. Entonces, yo puedo ocupar diferentes fármacos para ocupar los diferentes receptores. ¿Ok? Entonces, fíjense que a raíz de eso, de lo que yo puedo hacer por los fármacos, yo voy a tener fármacos que inhiben el dolor, por ejemplo. Los aines, los antihistamínicos también inhiben, por ejemplo, ustedes saben que la alergia pica mucho. Entonces, los fármacos pueden inhibir esa picazón. ¿Ok? Hay fármacos que bloquean señales, por ejemplo, los anestésicos locales, o algunos fármacos que bloquean directamente el dolor también. Hay fármacos que estimulan. Por ejemplo, hay pacientes que no secretan insulina. Los diabéticos, por ejemplo, tipo 2, producen muy poquita insulina. Entonces, usan fármacos que estimulan la secreción de la insulina. Entonces, son fármacos estimulantes. Hay otros fármacos que reemplazan actividades. Por ejemplo, hay personas que tienen su tiroides que funciona muy poquito. Eso se llama hipotiroidismo. Entonces, se ocupa el fármaco que se llama Eutirox, que es un fármaco que imita la acción de la hormona tiroidea, la T3 y la T4. Hacen lo mismo. Entonces, el paciente que produce poquita de esa hormona, toma de esos remedios como reemplazo. Lo toma todos los días, porque él no las puede producir. Entonces, son fármacos que reemplazan una hormona fisiológica. Los anticonceptivos, también lo vimos en la mañana, que reemplazan estrógenos, reemplazan progesterona durante la etapa fértil y también después de la posmenopausia. Ustedes saben que ahí bajan los niveles de hormonas. Por lo tanto, se tienen que hacer terapias de reemplazo hormonal. ¿Ok? Y hay otros que simplemente regulan una función. Por ejemplo, un sistema nervioso que está muy excitado, por ejemplo, mucha ansiedad. Bueno, se ocupan los ansiolíticos, como las benzodiazepinas que se habló en la mañana. Hay otros fármacos que regulan la presión arterial. Ahí hay muchos fármacos. ¿Se fijan, chicos? Son puros ejemplos. De fármacos y de receptores. Entonces, farmacodinamia va a tener que ver simplemente con la unión del fármaco con el receptor. ¿Eso está claro hasta ahora? Es prácticamente lo mismo que se dijo en la mañana. ¿Está claro? Sí, profesor. Uno pregunta mucho, igual que la profesora en la mañana, uno pregunta porque como no los ve, no puede ver sus caras para ver si están entendiendo, ¿no? Por eso uno pregunta. Ya, entonces ahora tenemos súper claro que farmacodinamia tiene que ver con la unión del fármaco y el receptor. Entonces, ahora es importante que conozcamos algunas cosas de los receptores. Por ejemplo, los tipos de receptores. Y segundo, cómo es la interacción del fármaco con el receptor. Son dos cosas que nosotros tenemos que estudiar en la farmacodinamia. Que tenemos que conocer de los receptores. Y eso es lo que se hizo en la mañana. Tipos de receptores e interacción. De eso se trató casi toda la mañana. Principalmente de la interacción. Cuando se vio agonista, antagonista. Y los tipos de receptores son los cuatro que vamos a ver ahora. Que es lo que yo les conté en la mañana. Entonces, con respecto a los receptores, ya sabemos que son uno, dos, tres y cuatro. Los principales, ¿cierto? Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro eran los canales iónicos, los receptores acoplados a proteína G. No como se dijo después que eran receptores G. No, son receptores que están acoplados a una proteína G. Los terceros son otros receptores que están asociados a enzimas que fosforilan. Todas las enzimas que fosforilan se llaman quinasa. La acción quinasa significa que fosforila. ¿Ok? Y a través de esta fosforilación va generando estas acciones hacia el interior de la célula. Y el cuarto tipo de receptor son los receptores nucleares. Es decir, que los receptores no están en la membrana, sino que están en el núcleo. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito atrás, aquí, aquí, les mostré varios tipos de receptores? Fíjense, la gran mayoría está en la membrana, pero hay otros también que están en el núcleo. Entonces, ahí está el grupo cuatro, los que actúan a nivel del núcleo. Los otros, los iónicos, los asociados a proteína G y a enzimas quinasa, están en la membrana. ¿Ok? Todas estas son proteínas que están, aquí, miren, aquí está la adenina zociclasa, que está en relación con la proteína G. ¿Ya? Y aquí está la proteína quinasa A, ahí. Ok, que habló la doctora. Y estas son todas enzimas quinasa, esta es otra vía de enzimas quinasa que fosforilan. ¿Ok? Todo esto de aquí se llaman vías de segundos mensajeros o vías de señalización. ¿Qué es lo que ocurre entre el receptor de la membrana y la llegada de la señal al núcleo? ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos estos cuatro tipos de receptores. Los primeros, los de canales iónicos, dijimos que habían canales de potasio, de sodio, de calcio, unos que entran, otros que salen. ¿Ok? Todos esos son receptores de canales y siempre están en la membrana. Entonces, los fármacos pueden llegar a este tipo de receptor. Lo pueden abrir para que pasen más iones o lo pueden cerrar para que no pasen iones. Entonces, puede aumentar su actividad o disminuir su actividad. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, los anestésicos locales, lo que hacen es inhibir este canal. Lo cierran. Por lo tanto, el sodio deja de pasar. Aquí. ¿Ok? Pero hay otros que abren canales de calcio para que entre más calcio. ¿Ok? Son diferentes ejemplos. Ya. Los de proteína G, recordemos que era el fármaco que llega al receptor. Y esta unión del fármaco con el receptor, provoca un cambio en el receptor. Lo modula. Lo modifica. Y al modificarlo, este a su vez modifica a otra cosa, que es la proteína G. Que, como bien después dijo la profesora, está compuesta de tres partes. La subunidad alfa, beta y gamma. Son tres partes. Por eso se llama un trímero. Heterotrímero, formado por tres partecitas. Y una de esas partes, después va a generar la actividad de otras cosas, como la adenilato ciclasa. Después va a haber mayor liberación de calcio. Y finalmente todo esto llega al núcleo. Otra vez llega al núcleo. Pero a través de la proteína G y de todos los segundos mensajeros asociados a la proteína G. ¿Ok? Este ejemplo de receptor asociado a proteína G, ustedes lo van a estudiar la próxima semana. Porque yo les dije que la próxima semana vienen los receptores del sistema nervioso central simpático y parasimpático, que son los receptores adrenérgicos. Y ellos, la mayoría, funcionan con receptores de proteína G. Y también hablaron en la mañana de que habían proteína, receptores de proteína G, S. S porque viene de stimulation, en inglés, que estimulan. Hay otros que son proteína G0, que son inhibitorios, inhiben. Y hay otros que se llaman proteína G, Q. Entonces hay algunos que inhiben, otros que estimulan. ¿Ok? El tercer grupo son los receptores asociados a proteín quinasa. Es decir que fosforilan diferentes enzimas hacia adentro, en la vía de los segundos mensajeros. Hasta llegar nuevamente al núcleo y producir esto, la transcripción de proteínas. ¿Ok? Y al producir transcripción de proteínas, generan efectos celulares, aumentando la función o disminuyendo la función celular. Y ahí estaba la insulina, el salbutamol, que es para el asma, y los aines. ¿Ok? Y por último, yo les conté que estaba el grupo de los receptores nucleares, que ahí el fármaco que está aquí, llega a la membrana, la atraviesa fácilmente, porque es un fármaco polar, apolar, que pasa a la membrana sin ningún problema. Y además llega al núcleo y ahí se une al ADN, generando nuevamente estimulación de un gen para la síntesis de proteínas y efectos celulares, que pueden ser aumentar una función celular o disminuir una función celular. ¿Ok? Entonces, ahí están los anticonceptivos, el Eutirox, que hablábamos que era un fármaco de reemplazo, y algunos antibióticos. Ya. Perfecto. ¿Queda claro eso de los receptores, cierto? Sí, perfecto. Ya. Perfecto. Eso tenía que ver con la velocidad de acción, y yo les expliqué que algunos actuaban en muy poquito tiempo, milisegundos, es decir, el cambio en la entrada y salida de iones es algo súper, súper rápido. Otros que dependían de segundos, otros que se demoraban minutos, y los más largos eran los corticoides, los de tipo nuclear. Los corticoides es un ejemplo, que podía demorarse hasta días en llegar a notar el efecto en la persona. El efecto clínico, digamos, el efecto terapéutico general, se puede demorar días en aparecer. Bien. Entonces, esos eran los tipos de receptores. Y lo más importante, lo que se le dio más énfasis en la mañana, era la interacción, es decir, cuál va a ser el efecto del fármaco al unirse al receptor. Y ahí vimos que habían varios conceptos que la profesora habló. De afinidad, o sea, que era la capacidad que tiene un fármaco de unirse a un receptor. La potencia, que tiene que ver con la dosis necesaria, es decir, mientras menos dosis requiera un fármaco, va a ser más potente para generar el efecto final, o el efecto total. Es más potente. También se habló de efectividad, y eso tiene que ver con la cantidad de, si es que logra el 100% del efecto. Entonces, potencia tiene que ver con dosis, y efectividad tiene que ver con efecto. Si logra erradicar el dolor, o si no logra erradicar el dolor, o lo hace en forma parcial. Y para eso se vio que algunos fármacos eran agonistas, y otros antagonistas. Bien. Entonces, había varias formas en que un fármaco se podía unir a un receptor, y podía generar acciones. Pero las más típicas, lo primero que tienen que aprender, es que había algunos que eran agonistas. Es decir, cuando se une el fármaco al receptor, siempre va a haber una activación de él. Siempre va a haber una respuesta. Siempre. Para bien o para mal, positiva o negativa. Pero siempre va a haber una activación del receptor. En cambio, el antagonista se va a unir al receptor, pero no produce nada. Es decir, no es capaz de activarlo. Le falta el interruptor, le falta el ganchito de ahí que apriete el ON. ¿Cierto? Se une al receptor, pero no lo activa. En cambio, el agonista se une al receptor, pero sí lo activa. Entonces, en los agonistas va a haber una respuesta que, como les digo, puede ser positiva o negativa. Pero en los antagonistas no hay nada. Por eso se hablaba de esta línea basal negra, en que no hay ni para arriba ni para abajo. O sea, ni sube ni baja la función. Solo se bloquea. No hay ninguna respuesta. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una explicación de un fármaco agonista. Fíjense que aquí está el fármaco. O también la profesora hablaba de que puede ser la sustancia endógena. Por ejemplo, un neurotransmisor, una citoquina, una hormona. Pero también puede ser un fármaco. Entonces, llega aquí el fármaco. Miren ahí. Se une súper, súper, súper bien al receptor. A una parte muy específica del receptor. Y al hacer eso, genera una acción. Una acción que puede ser provocar sueño. O despertar. O relajar el músculo. O sea, el corazón, perdón. O activarlo. Puede ser cualquiera de las dos. Lo importante es que produce una acción. Por ejemplo, un fármaco que produce taquicardia. Al unirse al receptor, ¿qué va a hacer? Va a acelerar al corazón. Ahí hay una función. Un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca. Se une a su receptor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Va a producir bradicardia. ¿Se fijan? Independiente de la acción. Si sube o baja. La acción se produjo. Por lo tanto, es un fármaco agonista. Aquí arriba tengo otro ejemplo. La glibenclamida. Es un fármaco que se usa para la diabetes. Y cuando la glibenclamida se une a su receptor. ¿Qué es lo que hace? Estimula la secreción de insulina por parte del páncreas. Ese es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos. Pero es para que ustedes sepan. Después de la unión fármaco-receptor, hay una función. Perfecto. Por el otro lado, está el antagonista. En que aquí está el fármaco. ¿Cierto? Se une al receptor. Pero solo se une. Solo se une. Porque no genera ningún cambio en el receptor. Por lo tanto, no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. ¿Y por qué no hay respuesta? Porque el receptor está ocupado. Por lo tanto, la sustancia endógena. Por ejemplo, esta. Que es la sustancia endógena. No puede entrar ahí. No puede entrar porque ya el receptor está ocupado. Entonces, esta rojita. Que sí produce efecto. No puede entrar ahí. Por lo tanto, el receptor. Nunca va a ser estimulado. Aquí está unido nomás. Pero no está estimulado. ¿Ok? Por lo tanto, si no está estimulado, no hay función. No hay función. Ejemplo de esto. Miren. Uno súper simple. Que ustedes muchos a lo mejor han utilizado. Los antihistamínicos. Que son para la alergia. ¿Cierto? Los antihistamínicos, como dice su nombre. Son antihistamina. Supongamos que esta es la histamina. Como agente endógeno. Esta es la histamina. Cuando se une al receptor, la histamina produce alergia. Produce salida de moco por la nariz. Que lloren los ojos. Que pique la piel. Que se ponga roja. O sea, sería la sustancia agonista. La histamina. ¿Pero qué pasa? El fármaco antihistamínico. ¿Qué es lo que hace? Se une aquí el fármaco al receptor de la histamina. Ocupa el espacio. Pero no lo estimula. Por lo tanto, los receptores que están en la nariz, por ejemplo. Ya no van a producir moco. Los que están en las lágrimas. En las glándulas lagrimales. Ya no van a producir lágrimas. Entonces, produce la acción contraria a la histamina porque no produce ninguna acción. La acción sería moco, lágrimas, eritema, picor. Pero como ahora está el antihistamínico, está uniéndose ahí, ahora yo me voy a sanar de la alergia porque yo no voy a tener ni moco, ni lágrimas, ni roja la piel. ¿Se fijan? Es un fármaco antagonista. Porque se une aquí. Ahora, de acuerdo a lo que hablaron en la mañana. De acuerdo a lo que hablaron en la mañana. Este sería un fármaco antagonista. ¿Competitivo o no competitivo? ¿Es a una afirmación o me estás preguntando? No, afirmo. Competitivo. Eso. Es una afirmación, ¿cierto? Porque el fármaco, el antihistamínico, que puede ser la clorfenamina, la desloratadina, la loratadina, está compitiendo, le gana el lugar a la histamina. Entonces compiten por el mismo sitio. La diferencia está que el fármaco no es capaz de estimular al receptor. En cambio, la histamina se une aquí también, pero aprieta el switch de encendido. El fármaco no lo hace. ¿Ya? Entonces son antagonistas competitivos. Perfecto. Profesor, si no produce algún efecto, ¿por qué la clorfenamina da sueño? Ah, muy bien. Porque, ¿se acuerdan que la doctora dijo que un agonista o un fármaco podía actuar en diferentes receptores? Bueno, ahora yo les hablé de los receptores de la nariz, de las lágrimas, de la piel. Pero no les hablé de los receptores de histamina en el cerebro. Entonces, los antihistamínicos, como la clorfenamina, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegan a los receptores de histamina en el cerebro, ahí sí producen una acción que es provocar sueño. Porque es otro receptor distinto. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Entonces es porque actúa en otra parte, en otro receptor. ¿Ok? Y por eso, por eso fíjense que la clorfenamina da sueño. Pero la loratadina y la desloratadina ya no dan tanto sueño. Porque los modificaron. La loratadina y la desloratadina son derivados de la clorfenamina. Pero los modificaron para que no cruce la barrera hematoencefálica y no llegue a los receptores de histamina que están en el cerebro. Entonces, por eso, no producen tanto sueño como la clorfenamina. ¿Ok? Los modificaron. Perfecto. Aquí también tengo, miren, otro ejemplo de un fármaco antagonista. El Lozartan que se ocupa para activar la presión arterial. Pero lo importante es esto, miren. Aquí viene el fármaco, ahí adentro, esa pastillita azul. Viene tomadito de la mano ahí de la albúmina, que es la proteína que la mueve por la sangre, fíjense. Este es un video súper entretenido que yo encontré en internet, dura dos minutos, que lo hicieron unos alumnos de otra parte. Esta es la albúmina transportando el fármaco. Ahora el fármaco se va a unir a este receptor. A ese receptor. Como está acá, miren, ahí está. Ahí está el fármaco, el Lozartan, que se une a ese receptor. Entonces, aquí viene el agente que debería unirse a ese receptor, pero que ahora está ocupado, fíjense. Está ocupado por el fármaco que se llama Lozartan. Entonces, este agonista, que es la angiotensina 2, ahora no se puede unir acá, entonces tengo un efecto antagonista. ¿Por qué? Porque este agonista de aquí, que es la angiotensina, no se puede unir. La angiotensina 2 no se puede unir a su receptor. Lo mismo que habíamos hablado. Porque el Lozartan compite por el mismo receptor y lo bloquea. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Fíjense que aquí está la dirección de este video. Está súper entretenido, dura dos minutos. Pero está toda la farmacocinética. Miren, ahí está la administración. Se está tomando la pastilla bioral. Llega al estómago. Después llega al hígado y se metaboliza. Se produce el metabolismo. Después vuelve a salir a la sangre. Ahí se distribuye a través de la albúmina. Y después llega a su órgano diana, que en este caso es este receptor. Puede ser cualquier otro. Y finalmente se elimina. Ahí, haciendo el pipí por la vía renal. Toda la farmacocinética. Y aquí, en este cuadrito, la farmacodinamia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ustedes hablaron en la mañana de conceptos bien claves, que es la afinidad, potencia y eficacia. La afinidad es cuánto se une, ¿cierto? La capacidad de unirse. La potencia es cuánto la dosis que tiene que tener un fármaco para generar el mismo efecto. Entonces aquí yo les puse dos dibujitos, miren. Hay un fármaco que necesita una pastilla y hay otro fármaco que necesita dos pastillas para producir el mismo efecto. ¿Cuál es más potente? ¿En cuál se ocupa más dosis? ¿O menos dosis? ¿En el que tengo que tomarme una pastilla o en el que tengo que tomarme dos pastillas? ¿Menor dosis más potencia? ¿Cómo? ¿Menor dosis más potencia? Exacto. Si yo puedo lograr mi efecto con menor dosis, es más potente. Por eso, la profesora le hablaba de estas curvitas logarítmicas, ¿cierto? Así en forma de S. Aquí tengo tres. ¿Se acuerdan que abajo está el eje de las dosis y en la I está el eje de los efectos? Entonces, fíjense que el efecto de estos tres, todos llegan al 100%. Todos producen el mismo efecto. Pero el celeste lo produce el efecto con una dosis de uno, un milígramos. El segundo lo usa, lo logra con 10 milígramos. Y el tercero logra el mismo efecto, pero con 100 milígramos. Es decir, aquí me tengo que tomar una pastilla, aquí me tengo que tomar 10 pastillas, y aquí me tengo que tomar 100 pastillas. ¿Ok? Entonces, está claro que el primero, que con una sola pastilla, es mucho más potente. Entonces, ella les decía que mientras más a la izquierda, ahí está la flechita, ¿viste? Mientras más a la izquierda, más hacia mi mano izquierda, más potente va a ser el fármaco. Entonces, la potencia siempre la voy a medir en el eje de las X, así, en forma horizontal, así tengo que medir. En cambio, la eficiencia se mide en la eje Y, donde está el efecto. Aquí el 100% del efecto, aquí el 50% del efecto, el 20%. Entonces, este fármaco, fíjense, este fármaco, llega hasta aquí arriba, al 100%. O sea, este es el más eficiente. Este llega solo a la mitad, este es menos eficiente. Y el tercero llega aquí a un cuarto nomás. O sea, es el menos eficiente. Por lo tanto, cuando a mí me muestren un gráfico, y yo tengo que ver líneas en el sentido del eje de las Y, es porque estoy midiendo el efecto. Cuando lo mido en el eje de las X, estoy midiendo potencia. ¿Se entendió eso en la mañana, cierto? Sí, profesor. Sí. Entonces, un fármaco eficiente, por ejemplo, para el dolor, va a ser aquel que el paciente llega súper bien, se le quitó el dolor. En cambio, un fármaco menos eficiente, el paciente, por ejemplo, al otro día o a los dos días, va a decir, ¿sabes, doctor? Todavía me duele. ¿Ok? Todavía me duele. En cambio, en este, se le pasó todo el dolor. Eso es eficiencia y potencia. Perfecto. Y aquí está la misma gráfica, de que hay diferentes tipos de agonistas, diferentes tipos de antagonistas, y que además existía el modulador alostérico, que no es ni agonista ni antagonista, sino que es una interacción distinta, en que se necesita el fármaco, pero además la sustancia endógena. Si no está la sustancia endógena, el modulador alostérico no tiene ninguna acción. Entonces, estas curvitas me hablan del agonista total, que produce todo el efecto, el agonista parcial, que produce parte del efecto, el antagonista, fíjense que aquí, está en forma punteada, cierto, casi horizontal, no produce ningún efecto, y también había algunos casos de agonistas inversos, que son los muchísimo menos, en que se produce un efecto en el receptor, es decir, es un efecto agonista, porque aparte de unirse al receptor, genera un cambio en el receptor, pero ese cambio produce el efecto contrario, y ese es el efecto agonista de inverso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ustedes tienen que saber que hay varios tipos de agonistas, hay varios tipos de antagonistas, hay un modulador alostérico, incluso, incluso hay algunos fármacos que ni siquiera necesitan que exista un receptor. Por ejemplo, lo que habló la profesora la otra vez, de que habían los antiácidos, por ejemplo, que uno se toma un antiácido que va a cambiar el pH del estómago. Ahí cambia solo el pH del estómago, no llega a ningún receptor, pero igual produce un efecto. ¿Se fijan? Porque cambia el pH. No es que estimule ningún receptor. Ese fármaco es independiente del receptor. Solo cambia el medio, y eso ya genera un efecto clínico. ¿Ok? También son los menos. Perfecto. Esto es lo mismo que habló la profesora, del agonista total, que con una sola dosis, por ejemplo, podía generar toda, toda la actividad, aquí, hasta arriba. O el agonista parcial, que por ejemplo, se une aquí al receptor, y produce un efecto, pero ese efecto es pequeñito, miren, aquí el efecto es de tres estrellitas, en cambio este otro, produjo, no sé, veinte estrellitas. Entonces, esas veinte estrellitas, son, que quitó el dolor, todo el dolor lo quitó, todo, todo el dolor. En cambio, hay otro remedio, que si usted lo toma, pero quita la mitad del dolor, no más. Ya, ahora no tengo el dolor tan fuerte, pero me sigue la molestia. En cambio, en el de arriba, no, desapareció todo el dolor. ¿Ok? Entonces, eso es si el fármaco es agonista total o agonista parcial. Bien, y eso se puede modificar, por ejemplo, cambiando la dosis, en fin. ¿Ya? Perfecto. Esto parece que la profesora no lo vio, que es fármaco genética y fármaco genómica. La fármaco genética, algo habló la doctora Zúñiga Jessica la otra vez, que era que había unos cambios genéticos en algunos pacientes que generaban una respuesta distinta, porque la genética de cada persona era distinta. Entonces, para un mismo fármaco, por ejemplo, había muchas personas que el fármaco le hacía un beneficio y era seguro. Había otro, un grupito que el fármaco no le hacía nada, pero no le hacía ningún beneficio, porque había una variación genética entre ellos. Y además había un grupito más chiquitito en que el fármaco era tóxico. ¿Ya? Si bien para la gran mayoría de las personas el fármaco es súper bueno, para otros es tóxico. Por ejemplo, la moxicilina, para la gran mayoría le hace súper bien porque le ayuda para las infecciones. Sin embargo, hay un poquito de personas que son alérgicos. Y eso depende de la fármaco genética. Es decir, que hay una respuesta, un gen que ha sido modificado en esa persona, entonces responde diferente. O le falta una enzima, o una enzima actúa más rápido, o el metabolismo está acelerado, o está disminuido, o la distribución a algún transportador celular es más rápido o es más lento, entonces hace que la respuesta final sea distinta en esa persona. Entonces, esas variaciones individuales se estudian con la fármaco genética, que es otra rama. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que las dos ramas de la farmacología más importantes eran la farmacocinética y la farmacodinamia? Bueno, aquí tenemos otras dos. Farmacogenética, farmacogenómica. Ustedes también conocen la farmacovigilancia, que habló la doctora Jessica la otra vez. Son distintas ramas de la farmacología. ¿Ok? Entonces, esas son unas poquitas palabras de la farmacogenética, que es una variación genética de un individuo que va a dar una respuesta distinta a un mismo fármaco. Y eso se debe a una situación genética particular. ¿Ok? Bien. Esos son ejemplos, no importa. Bien. Entonces, con eso yo termino mi repaso. Ahora vienen unas preguntas. ¿Cómo estamos? Chicos, ¿están por ahí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Se fijan que... Imagínense si ustedes hubieran escuchado esta clase antes de hoy día en la mañana. Si lo hubieran escuchado el martes, por ejemplo, o el lunes. Probablemente, habrían podido entender más rápido la clase de la doctora Trinidad. Aún cuando, vuelvo a insistir, la clase de hoy día fue súper tranquila, lenta. Ella repitió hartas veces. Y además, en el taller, se vieron muchas de estas... de estas consultas, de estas preguntas. Entonces, así habría sido si es que hubiéramos visto antes. Ahora yo voy a hacer unas preguntas y ustedes me van respondiendo, ¿ya? La primera pregunta, miren. ¿La absorción es parte de la farmacodinamia? ¿Sí o no? ¿Por qué? De la farmacocinética. Perfecto, ¿cierto? No tiene nada que ver con la farmacodinamia. ¿La farmacodinamia con qué tiene que ver? ¿Con qué palabra? ¿Qué tendrían que decirme? Con las drogas. ¿Qué? No, pues la farmacocinética también. ¿Con receptor? Con receptor, eso. Lo que la droga, a lo mejor eso quisiste decir tú, lo que la droga le hace al cuerpo, ¿ok? A través de los receptores. Ahí está toda la la secuencia. Farmacodinamia es lo que la droga le hace al cuerpo a través de los receptores. Y a través de los receptores lo puede estimular, inhibir, le puede dar sueño, le puede dar hambre, le puede quitar el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda pregunta. ¿Qué es A y qué es B? Con respecto a las ramas de la farmacología. ¿Cuál es cuál? La A es farmacocinética y la B es farmacodinamia. Perfecto. ¿Por qué? A ver, de acuerdo a la mnemotecnia que yo les dije. La A es por lo que el cuerpo le hace al fármaco y la B es la droga le hace al cuerpo. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ya. Esto de aquí, ¿qué representa? Fíjense que ahí está el fármaco, ahí está, hay algo que está ahí, fíjense, miren lo que dice aquí, fase 1, fase 2, ¿qué cosa está representando esto? ¿Qué estudiamos con fase 1, fase 2? El metabolismo. El metabolismo. Perfecto. Perfecto. ¿Y se acuerdan lo que yo les expliqué el lunes de la bilirrubina? ¿Qué le pasaba a la bilirrubina en el hígado? Se conjugaba. ¿Y qué dice ahí, miran, reacción de fase 2? ¿Qué dice ahí? Conjugación. Conjugación. ¿Te fijas? Lo mismo que le pasa a la bilirrubina en el hígado en la fase 2, le puede pasar a un fármaco. La gran mayoría de los fármacos está en fase 1 y después de la fase 1 se pueden eliminar. Recuerden que el metabolismo es transformar el fármaco para eliminarlo. Al hígado no le importa si es necesario porque está con dolor o porque la persona lo tomó para algo. Al hígado le da lo mismo. A él lo único que le interesa es que le llegó una sustancia y él tiene que tratar de eliminarlo de alguna manera porque él no lo conoce. Entonces lo trata de eliminar y para eso le aplica el metabolismo de fase 1 con oxidación, reducción, hidrólisis a través del citocromo o las reacciones de fase 2. Algunos fármacos caen en fase 1, algunos caen en fase 2 y algunos, miren, es mixto. Algunos están en fase 1 y después pasan a fase 2 y después se eliminan. ¿Ok? Entonces esto no tiene nada que ver con farmacodinamia, era una trampita, tiene que ver con metabolismo de la farmacocinética. Perfecto. Pero están súper atentos. Esto de aquí, ¿qué tipo de receptor es? ¿Qué tipo iónico? Es un canal iónico, perfecto. De hecho, ahí arribita lo dice, dice un ión, pero la gracia del dibujo es que hay un canal. Con eso ustedes pueden sacar la cuenta de que es un receptor tipo canal iónico. ¿Ya? Y estos son rápidos, son lentos, ¿cómo eran? Muy rápido. Ultra rápido, ¿cierto? Ultra rápido, perfecto. Súper bien. ¿Ya? ¿Qué representa este dibujo? Es algo que yo hablé casi al final de la clase. O sea, de mi repaso en el fondo. No es clase. Farmacogenética. La farmacogenética. Es cierto que hay un individuo que siempre va a tener una respuesta distinta. Por eso, por eso cuando hablan de las vacunas y que son peligrosas, porque a una persona en todo el mundo le dio alergia, eso es, no es culpa del fármaco, es culpa de la farmacogenética. Todos los fármacos van a tener a un individuo que le va a generar algo malo. Pero eso no significa que el fármaco o en este caso las vacunas sean malas, sino que es parte de la de la farmacodinamia. ¿Ok? Entonces, para que ustedes después le expliquen a las personas. Ahora, si el 80% de las personas tiene problemas con el fármaco, ahí es distinto. Ahí el fármaco es el que está malo. Pero si es un mínimo porcentaje, menos del 1%, eso es algo absolutamente normal y que va a ocurrir con todas las, con todos los fármacos. Y de hecho ocurre con todas las cosas, sin ir más lejos. La gran mayoría de las personas puede comer, por ejemplo, manzana, pero hay gente alérgica a las manzanas. Hay otros que pueden comer miel y hay otros que son alérgicos a la miel. Hay personas que pueden tomar agua o pueden tomar sol y hay gente que es alérgica al sol. ¿Se fijan? Todo depende de la fármaco genética, de la variabilidad genética. ¿Ok? Perfecto. Ya. Entonces, fíjense aquí. Este fármaco X y este fármaco Y, de acuerdo al tipo de interacción, ¿a qué tipo de fármaco corresponde? El X y el Y, por ejemplo. ¿A cuál corresponde? Si esto es lo normal, esto es la sustancia endógena, este es el receptor y finalmente hay una actividad. ¿Qué sería X? De acuerdo a la interacción. ¿Qué significaba interacción? ¿Qué teníamos que ver? Con los receptores teníamos que ver uno, el tipo de receptor, y lo otro era la interacción y ahí habían varias cosas. De acuerdo a eso, a la interacción, ¿cómo podrían definir a este fármaco X? Como un agonista. Perfecto. ¿Por qué? Porque produce una activación. Porque hay finalmente una respuesta, una actividad celular. Perfecto. Aquí no podemos decir si es total o parcial, porque no tenemos las curvas. Pero sí podremos decir que es un agonista. Incluso tampoco podemos decir si es agonista inverso, ni siquiera eso. Solo que produce una actividad. ¿Y qué sería? un agonista. Un agonista. Un agonista. ¿cierto? Porque se une, pero no activa. Por lo tanto, no hay ninguna acción. Este se une y además activa. O sea, son dos cosas. Unión y activación. Este de aquí es solo unión. ¿Ok? Perfecto. Súper bien. No es típica compleja. ¿Qué tipo de receptor es este? Aquí está el receptor, ¿ah? Acoplado a proteína A-G. Perfecto. Proteína receptor acoplado a proteína G. Vuelvo a insistir para que no se confundan en la mañana. Este es el receptor. Este. Y esta es la proteína G, que aquí la dibujaron más grande. Este es el receptor y esta es la proteína G. Son dos estructuras distintas. ¿Y se acuerdan que la doctora en la mañana hablaba de los 7 TM? ¿Que estos se llamaban 7 TM? ¿Se acuerdan o no? Era por esto, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Da siete vueltas aquí en la membrana. Siete vueltas transmembranas. Siete transmembranas. Siete TM. Eso significaba. ¿Ya? Y cuando el receptor, o sea, el fármaco viene aquí, aquí en la epinefrina, se une al fármaco, ahí está metido en el remedio, y ahí se produce este cambio. Aquí en esta colita se produce un cambio y al cambiar esta colita cambia la proteína G, la subunidad alfa viene para acá, se une la anilciclasa, la activa, eso produce aumento del amepe cíclico y produce aumento de calcio y se produce la activación, la acción. ¿Ok? Eso entonces es un receptor tipo proteína G. Perfecto. Fíjense aquí lo que está pasando, miren. La pilocarpina se une a un receptor, este se une a esta cosita de acá y finalmente aumenta la saliva. Esto es un receptor que está en las glándulas salivales, está en las glándulas salivales, que producen saliva. Entonces, si la pilocarpina produce aumento de la saliva, ¿qué tipo de receptor es? Mirando el dibujo, ¿qué tipo de interacción hay acá? ¿Quién me puede responder eso? Vamos primero con el tipo de receptor. ¿Qué tipo de receptor es este? Bonita. No, tipo de receptor, no la interacción. Acopiado a la proteína G. Exacto. Aquí está, nuevamente, fíjense aquí estas cadenitas que dan siete vueltas y aquí está la proteína G, que en este caso está dibujada con las tres unidades, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. ¿Se fijan? Las tres unidades que forman la proteína G. Y finalmente, aumenta la saliva, o sea, hay una acción, hay una actividad. Por lo tanto, es una interacción de tipo agonista. Muy bien. Ya. Este gráfico de aquí, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Habla de potencia o de eficiencia? ¿Y por qué? Potencia, porque vamos a la izquierda. ¿Por qué? Porque la variación está en el eje X, ¿cierto? Aquí hay un eje X, aquí hay otro eje X y aquí hay otro eje X. Esta es una dosis, esta es otra dosis y esta es otra dosis. Tiene que ver con potencia. Perfecto, súper bien. Y este de acá, que tiene combinación de cosas. fíjense aquí. ¿Cuál es el más efectivo? ¿Cuál es el más efectivo? El D. ¿Por qué el D? Porque llega su eficacia máxima en el menor de X. Perfecto. Porque es el más alto en el eje de las Y, donde está efecto. Perfecto. Ya. ¿Cuál? Si ustedes tuvieran que elegir entre uno de estos cuatro fármacos, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Cuál sería el mejor? De acuerdo a todos los parámetros que ustedes saben. De potencia, eficiencia, dosis. ¿Cuál elegirían? ¿El A, el B, el C o el D? Depende de lo que yo quiera. O sea, yo elegiría el B porque necesito menos dosis y quizás si llega al efecto terapéutico. Ya, si es que llega, ¿cierto? Si es que llega. Sí, si es que llega. Si no, elegiría el A. Si no, elegirías el A. Perfecto. ¿Y por qué el A? Porque tiene una buena eficacia y no necesita tantas dosis como el D. Perfecto, perfecto. Entonces ahí combinaste eficiencia y potencia. Perfecto. Muy bien. Súper bien. Ya. Esto es casi lo mismo. Ya. Aquí. Miren estos dibujitos. Fármaco A, fármaco B. ¿Cuál es el mejor de los fármacos? ¿Cuál es el efecto aquí? ¿Cuál tiene mejor efecto? ¿Cuál de los dos tiene mejor efecto? El A. ¿Por qué? Por la poca cantidad de, podría decirse, dosis. ¿Pero efecto tenía que ver con dosis? No, pero el efecto sería la estrellita, ¿o no? El efecto son las estrellitas. Y si contamos aquí hay tres, cinco, ocho, diez, quince. Y aquí abajo tenemos tres, cinco, ocho, diez, quince. O sea, tenemos quince y quince. ¿Cómo es el efecto de A y B? Iguales. Son iguales. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es el más potente? A. ¿Por qué? Porque necesita de menos dosis para el mismo efecto. Exacto, porque solo con tres bolitas, con tres milígramos supongamos, logro las quince efectos. En cambio aquí con treinta bolitas o treinta milígramos logro el mismo efecto. Perfecto. Ahora, ¿cuál de los dos es mejor? A o B mejor en el sentido más amplio. ¿Cuál prefieren darle al paciente? El A. El A, ¿cierto? Ahora, ¿por qué preferiríamos el A si al final el efecto es igual? ¿Por qué preferimos el A que tiene menor dosis? ¿Qué podría pasar si doy esta, por ejemplo, con más dosis? ¿Por qué? ¿Podría hacerse resistente? No. Sí, hay una tolerancia, pero... ¿Podría tener efecto secundario? Eso, eso es lo que tienen que tener, eso es lo que tienen que tener en mente, que con esta mayor cantidad de dosis puede ir a actuar a otros lados, a otros receptores, ¿cierto? y generar otros efectos. Perfecto, perfecto. Ya, la pregunta dosis, y con esto parece que estamos terminando, porque ya llevamos más de la hora. ¿Qué representa esto si hay metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultra rápidos? ¿De qué creen que estoy hablando? ¿Farmacogenética? Perfecto, hay una variación en la metabolización, pueden haber cambios genéticos para la absorción, para la distribución, para la metabolización y para la eliminación, y también para los receptores, puede haber cambios genéticos para todas las cosas, en este caso, es farmacogenética en la metabolismo, perfecto, y está fin, 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 fin. Entonces, ¡Gracias!